Vamos a estar un ratito con Jesús. Me sereno por dentro y le saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenos días Jesús, aquí estoy para pasar un ratito contigo y estrenar este día que nos regalas. Esta es la foto de Santa Rafaela. Ella, desde pequeña, también era mi amiga de Dios, amiguisina, tan amiga que decidió decir como María, he aquí la esclava del Señor y que nos quiere. Hablo con Jesús por dentro y le cuento qué ha estado pasando en mi corazón durante estos días. Amén. 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 Amén.